Hola gente, se presenta 99alexpider con un video tutorial sobre cómo hacer funcionar el Half-Life 2 Ultimate Edition 7. De verdad que es muy fácil por lo que no os preocupéis. Bueno, procedemos a empezar. Lo primero que tienen que hacer es ir a la carpeta donde instalaron el juego. En mi caso, archivos de programa por 86 y la carpeta donde está el juego. Si le dais al juego, cuando termina el video, saldrá un error que no nos deja jugar. Ahora que ya estamos en la carpeta, tendremos que ir a la carpeta engine 1, 2 o 3 según el juego que tengan. Le dais clic derecho al archivo hl2 y vais a propiedades. Aquí buscamos compatibilidad y abajo pone ejecutar como administrador. Lo marcáis. Ahora ya podréis jugar tranquilamente a vuestro juego. Bueno, ahora me despido y les dejo con la guía del primer nivel que es bastante fácil. Si tienes un asociante con el background en el área de la física, biotecnología, o otras disciplinas de high-tech. Si tienes un asociante con el background en el área de la física, biotecnología o otras disciplinas de high-tech. Si tienes un asociante con el área de la física, biotecnología o otras disciplinas, y biotecnología o biotecnología o biotecnología o biotecnología o biotecnología o biotecnología. Si tienes un asociante con la guía del área de la física, en el área de la física de la física, contacta a tu asociante de la física de la física, biotecnología o 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 biotecnología. Ahora llegamos a la Sector C Test Labs y la Fasilía de la Fasilía. ¡Gracias! Have a very safe and productive day. Hey, hey, watch me later, I'll buy you a beer. Sorry sir, I've gotta stay at my post. Can we do this later? Sorry, I'm on duty Mr. Freeman. Sorry sir, I've gotta stay at my post. Can we do this later? Can we do this later? Hey Mr. Freeman, I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago and I'm still trying... My god, what are you doing? Come on Gordon, are you trying to get me into big trouble? My god, what are you doing? I hope those containment parameters are still nominal. Excuse me Gordon, but I'm rather busy. Why do we all have to wear these ridiculous tots? Ah, it's good to see you. Welcome to the HEV Mark 4 Protective System Hour for use in hazardous environment conditions. Well, where did I need the best shuttle tower for me to try? Activated. Atmospheric contaminant sensors. Activated. Vital sign monitoring. Activated. Automatic medical systems. We're right on through sir. Looks like you're in the barrel here. Selection system. Activated. Punition level monitoring. Activated. Legend- Dr. Johnson, please call Operation Take 1. ¡Suscríbete! ¡Ah, Gordon, Gordon! ¡Ah, we just sent the sample down to the test chamber! We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we need extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather they went to some length to get it. They're waiting for you, Gordon. The test chamber here. Hello, folks. It's about to go critical. What the hell is going on with our equipment? It wasn't meant to do this in the first time. It's probably not a problem. Probably, but I'm showing a small discrepancy in... Well, no, it's well within acceptable bounds again. Sustaining sequence. I've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you any moment now. Look to the delivery system for your specimen. Come here! Gordon, get away from the... Shutting down. No, don't shut down. It's not... It's not... It's not shutting down. It's not... It's not... Aaaa! ... Huh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!